Lo que confirma es lo que denunciábamos precisamente el día de ayer, el uso faccioso de instituciones tan relevantes como la Procuraduría. Es una terrible señal, es una muy mala señal, no solamente para los que estamos en una contienda política, es muy mala señal para la ciudadanía en general. De nueva cuenta le resta confianza a las instituciones y hoy si existe una crisis importante en el país, sin duda es el debilitamiento de nuestras instituciones. Es muy lamentable ver esto. ¿Esto crees que daña de verdad a Ricardo, de alguna manera, su aspiración a la presidencia? Pues yo la verdad ya no entiendo. Yo creo que sin duda lo que busca es dañarlo, pero de repente pareciera como que le quieren echar la mano, ¿no? Como que lo hacen muy burda esta persecución. Y bueno, en cualquier sentido es lamentable que esto sea lo que se esté viendo. La señal es muy mala para los ciudadanos, pero insisto también, ¿qué garantías podemos tener los que queremos participar democráticamente en una contienda? ¿Qué condiciones le estamos dando a la gente? ¿Han salido a decir que se debes con sus sitios? ¿Qué opinión te merece? Yo no he tenido ningún comentario serio al respecto. Lo que ha habido hasta donde yo conozco ha sido mera especulación y yo no dudaría en pensar que esta especulación pues es promovida por los mismos, ¿no? Está claro que tienen toda una estrategia, está claro que se encierran en un cuarto a planear qué decir, qué hacer y seguramente de ahí vienen todos estos rumores que empiezan a querer generar. Nosotros no hemos hablado siquiera de ese tema. ¿Y bajo esa hipótesis crees que puedas seguir tú en esa ruta? Bueno, yo ya lo he visto, ya lo vivimos en algún momento cuando vino la posibilidad de crear el frente. Cuando dimos este paso todo el mundo vio que se nos vino una embestida, que empezaron a utilizar temas, a tergiversarlos, a tratar de utilizarlos como parte de un golpeteo político y bueno, yo hoy mismo lo sigo viendo, ¿no? Hay ese interés, somos parte de un frente y seguramente así lo estarán planeando, pero bueno, pues aquí estamos. Es momento. Una procuraduría acéfala, una procuraduría sin titular y una procuraduría que se esté utilizando con fines políticos. Es muy lamentable el mensaje, insisto, para la ciudadanía y por supuesto que lo que debiera seguir es la llegada del titular, de un nuevo procurador. Yo lo que veo en conjunto es una actuación desesperada del PRI, del gobierno del PRI, en donde están buscando por todos los medios a su alcance el querer perpetuarse en la presidencia, en el poder, en una condición que no les ha dado la gente, que no se las va a dar, no lo quieren entender y de manera desesperada están buscando por todos los medios, primero quedarse y lo otro, pues cuidarse las espaldas, supongo. Ese es el mensaje que están enviando. Ministra, en esta tensitura de cómo se están dando las cosas y lo que comenta que es lamentable que se estén utilizando las instituciones, ¿cómo poder resolver el problema de la apatía de la gente hacia acercarse a las campañas? Parecería que esas confrontaciones en donde parecería ver quién es más corrupto, si uno o el otro, a la gente le interesaría y la realidad es que los está alejando más. En ese sentido, ¿cuál debería ser el papel de un candidato, como en su caso, para poder remontar esta situación que se está dando de confrontación que se ve en la opinión pública y que la gente obviamente la aleja de poder escuchar a los políticos, sobre todo junto a mí en el periodo de comunicación? Yo estoy convencida que la única forma es, como lo estamos haciendo, por ejemplo, el día de hoy, tratando de continuar con nuestra intención, nuestra idea de darle a la ciudadanía elementos, información para que tengan las mejores condiciones para tomar una decisión el día de la elección. Yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos de estar haciendo, por eso yo me he resistido y lo voy a seguir haciendo, a hacerle el juego a todas estas campañas que lo que buscan es reeditar o revivir una serie de temas para llamar la atención. Yo lo dije desde el primer día de la precampaña, que fuéramos cuidadosos de no hacerle el juego a las campañas que no tienen propuesta, que no pueden llamar la atención si no es a través de este tipo de eventos, de la estridencia, de la victimización, reeditando temas que ya son del pasado en esta ciudad, por ejemplo. Entonces yo creo que es con propuestas, con trabajo y yo ubico en la capital, en esta ciudad, ubico que la gente sí está a la espera de información, de propuestas, la gente quiere ver trayectorias, la gente quiere en los debates ver nuestras capacidades, nuestros estilos. Yo creo que eso es importante y ojalá que haya esa voluntad y que le podamos dar esa posibilidad a la gente. Ir a Alejandra Barrales a retomar aquella primera etapa de la campaña que tuvo Miguel Ángel Mancera, que era, decidamos juntos, es decir, opiniones por colonia, recoger de la gente los temas que realmente le interesan y no meterse al debate de los políticos, estos golpes, es decir, desaflojes en los frentes porque son coaliciones. Lo más importante para mí, para nosotros y para lo que estamos trabajando, de hecho eso es parte del objetivo de haberles convocado. Primero la intención de verlos, ya hacía mucho que no nos veíamos, con mucho odio. Desde ayer. Bueno, unos ayer, pero ya tenía un rato que no nos veíamos. La idea era comentarles en qué estamos trabajando, que efectivamente confirmarles que estamos trabajando primero para ir conformando el equipo con el que vamos a ir a esta siguiente etapa. Vamos a estar trabajando y vamos a estar dando a conocer próximamente integrantes que estarán participando con nosotros. Estamos trabajando en la conformación de nuestro plan maestro de ciudad, que primordialmente estaremos escuchando a la gente como lo hicimos desde un principio en los foros. Es parte de mis recorridos ahora con el empresariado de la ciudad, que la verdad es que en mi balance ha sido muy positivo. Están abiertos a escuchar, a conocer, preguntan, demandan respuestas. Me parece que eso es muy afortunado. Yo ubico hoy un empresariado que, diferente a otros años, hoy los veo convencidos de participar. Los veo en toda la intención de formar parte de las decisiones, de las propuestas. Yo creo que eso es algo muy positivo y esa debiera ser la nueva etapa, el nuevo momento que debiéramos de estar viviendo próximamente en la ciudad. Una relación nueva entre ciudadanos y gobierno. ¿Cómo va a ser el equipo? ¿Quién se suma? ¿Qué coordina? Bueno, yo les voy a ir diciendo. Ya estarán conociendo. Por lo pronto les comparto que el día de hoy vamos a tener una comida, una comida privada. Voy a acompañar a Xochitl el día de hoy a su casa. Nos invitó a su casa y bueno, por ahí vamos. Hoy vamos a estar por ahí. ¿A qué hora tenemos que estar ahí? ¿A qué hora termina la comida? Pues todavía no tengo el dato. Apenas tengo la convocatoria, pero bueno, un poco la idea es irles compartiendo qué... ¿Tú arrancamos de campaña dónde será? Todavía es temprano. ¿Estarán hoy integrados puestos clave gente de los tres partidos? Sí, sí, claro. Sin duda lo que vamos a tener es gente de los tres partidos como frente. ¿Y Xochitl qué va a hacer? ¿Va a integrarse o cómo será? ¿Ya es candidata? Hoy les estaremos compartiendo datos. Hoy por lo pronto me va a invitar a comer. Ya es plur y eso es mucho trabajo. Va a salir, va por las dos días, va por la mayoría. ¿Presentarás alguna propuesta de gabinete, digamos, tal cual o nada más un equipo? No, en principio va a ser un equipo. Va a ser un equipo. El tema de lo de gabinete lo vamos a ubicar en la discusión del gobierno de coalición, que se hace una diferencia importante. Lo que estamos reclamando es que no haya los dedazos, ¿no? De que realmente haya gente que a lo mejor presentes propuestas al Congreso, que presentes perfiles, trayectorias, que los investiguen, que verdaderamente tenga sentido el gobierno de coalición. Es que es muy taquillero presentar el gabinete, ¿no? Pues depende. Yo de repente he visto unos gabinetes que parece que están entregando tarjetas del incendio. A las campañas, ¿tú te pronunciarías desde ahora por unas campañas limpias, es decir, en la ciudad de México, evitar unas campañas negras? Sí, claro, sin duda. No solamente me pronuncio. Yo he trabajado en eso. Jamás he tenido antecedente de no ser inventado. Nunca he tenido antecedente. Jamás ha sido esa mi propuesta. Nunca en mi trayectoria he trabajado así. Al contrario, siempre ha sido a través de propuestas. Eso no quiere decir que no haya sido objeto de ataques y de guerras sucias. Sí las he padecido, pero yo creo que esta ciudad, lo que se merece por el nivel de educación, de participación, de politización de los capitalinos, es una campaña de nivel. Y sobre todo, a mí como mujer, me impone mucho, me obliga mi género a meterle nivel a esta contienda. Sobre todo cuando sé que hay otras mujeres compitiendo, yo creo que eso nos debe de obligar a meterle nivel a la política. ¿Descartas que para el Frente vayan a una campaña gris? ¿Pueden contar en su propuesta? ¿Una campaña de denunciación? ¿Para el Frente? No, del Frente hacia los demás partidos. Del Frente hacia los demás candidatos. No, 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 para nada. Jamás yo he visto que nos estemos ocupando de ninguna cuestión de esa naturaleza. No lo veo en la iniciativa de nadie, pero además creo que está claro que no habría, no sería un tema pues que se permitiera discutir. Hay gente muy seria, hay gente que estaría sin duda en contra absolutamente de este tipo de planteamientos. Nunca ha sido una opción para nosotros. ¿Rechazarías y descartarías la utilización del gobierno de la ciudad a favor de algún candidato? Bueno, yo creo que tenemos que ser congruentes y lo que estamos planteando es que ninguna institución, que el aparato no se utilice con fines políticos, con fines electorales. Yo creo que a veces en este gobierno se ha caracterizado incluso por irse al otro extremo. Creo que está bien, creo que eso está bien, pero a ustedes les ha constado cuando hay una serie de planteamientos, de instrucciones, que creo que un poco también se van al extremo. Casi casi a la gente que está en gobierno no le permiten casi casi ir a votar. El jefe de gobierno ha sido muy escrupuloso, creo que está bien, ha dado la garantía, jamás lo han acusado de que su gobierno sea utilizado para, de manera seria me refiero, para algún otro fin, entonces yo creo que está bien, creo que eso ha sido conveniente. ¿Pero no fue indicio de que en la Asamblea Legislativa tres diputados hayan adjudicado tener decisión sobre recursos de reconstrucción? ¿Esto no sería un indicio de que, no sé, Contraloría podría hacer algo contra Víctor Hugo Romo, Procuraduría? Yo creo que eso ha quedado claro, sobre todo ahora que se procedió de manera inmediata con una reforma. Ha quedado clara cuál es la voluntad del gobierno al mandar esta iniciativa, la recibieron de inmediato, entiendo que ya se hicieron estas reformas, yo lo he reconocido, lo he agradecido y me parece que es un tema con el que todos queremos ser muy sensibles y muy responsables. Lo otro es, pues han sido todas estas series de acusaciones que de nueva cuenta el otro proyecto, el de Morena concretamente, que es, que dice una cosa y hace otra, ¿no? Dicen que van muy bien y van ganando, pero todos los días nos están golpeando y descalificando y haciendo una serie de cosas y entiendo que es de ahí donde tiene iniciativa todas estas afirmaciones irresponsables de que el dinero va para no sé dónde y cuando ni siquiera está el recurso, ¿no? Todavía se está en ese proceso. ¿Pero el cambio de decreto no evidencia que sí estaba mal planteado? Me parece que los cambios que se hicieron lo que evidencia es el interés de transparentar y de garantizar que desde un principio esta iniciativa de todo el proceso de reconstrucción pues tiene como objetivo apoyar a la gente, hacerlo de manera transparente. y el gobierno trabajado y el gobierno trabajador, ¿han anticipado cuál va a ser el siguiente movimiento de presupuesto? ¿De quién? De Andrés Manuel. Y finalmente el exigente, porque está todo en Moreno. ¿Ya saben para dónde va a ir la compañía que están esperando, basados en las estrategias que el instituto que no va a tener una verdadera época? Pues mira, yo lo que he dicho es que la ruta está clara aquí en la Ciudad de México. Las tendencias de las mediciones serias en la ciudad siguen confirmando que nuestra candidatura va a la alza. La tendencia es clara, no lo digo yo, ahí están las diferentes mediciones. La tendencia de Morena, de la candidata de Morena, es a la baja. Eso va a continuar porque para eso vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. Y yo ya he dicho que lo que va a seguir, porque esa ha sido la actuación sistemática del otro proyecto, lo que va a seguir es que cuando la candidata siga cayendo, pues Andrés es el que va a entrar a hacer campaña aquí en la ciudad. Así lo ha hecho y así lo va a hacer aquí en la ciudad. ¿Y al medir si le conviene al otro proyecto? Porque parece, o sea, no se ha presentado aquí para nada. Parece ser que él mismo se sabe no querido. Pues yo creo que es parte de sus estrategias. Nosotros en realidad no estamos basando nuestra estrategia en reaccionar a lo que estén haciendo del otro lado. Nosotros estamos en la convicción de visitar a la gente, hacer contacto con los ciudadanos. Esa es mi propuesta, mi objetivo, lo más que puedo. ¿Pero entonces ves que lo entiendes con Andrés Manuel? Pues no es que yo la vea, es que él así lo va a hacer, él así lo va a hacer porque siempre lo ha hecho y bueno, es lamentable, sobre todo cuando la otra contendiente es mujer y eso no es una buena señal, pero bueno, pues es parte de ellos. Oye Alejandra, el gobierno de la ciudad no termina tan bien calificado como cuando entró, no acaba con la popularidad con la que ganó la elección. ¿Eso es un lastre también para la campaña, para ti, para cómo revertir también eso? Porque simpatías no hay muchas para el que puede. Bueno, yo he dicho con claridad que es muy difícil que a la ciudad le vaya bien cuando al país le ha ido terrible, es el peor momento en el que nos encontramos en el país. El año pasado, el 17, fue el año más violento en la historia de nuestro país, eso ya nos da una dimensión de lo que estamos hablando, eso le pega también a la ciudad y estamos claros que hay inconformidad en varios temas. Yo lo que he dicho con toda claridad es que es indudable que en 20 años el PRD le ha aportado cosas positivas a la ciudad, esta ciudad es otra, con todo y lo que se diga nos colocamos a la avanzada en el país, democratizamos esta ciudad, la aportación más reciente, sin duda la constitución, nuestro nuevo andamiaje jurídico, hay mucha aportación que viene de la mano del PRD, pero también es cierto que en 20 años de gobierno seguramente hemos cometido errores y nosotros tenemos que, con toda humildad, con toda objetividad, reconocer y revisar qué cosas no hemos hecho bien en 20 años, sin dedicatoria, sin consigna, y rectificar lo que se tenga que rectificar, eso es lo que debiéramos ver. Bueno, yo creo que es parte de lo que tendría que estarse revisando, seguramente habrá datos, habrá algunos indicadores, pero me parece que de manera objetiva debiéramos de hacer un corte de esos 20 años, yo estoy convencida que el balance va a ser más positivo, sin duda, pero también hay que reconocer qué cosas no han estado funcionando, por ejemplo, yo creo que de algo de rápida percepción, creo que lo que debiera seguir es esta segunda gran etapa, por ejemplo, en los temas de desarrollo social, es indudable que nuestros programas le mejoraron la vida a mucha gente, lograron contener en gran medida estos temas de inseguridad, por más tiempo que en otros lugares de la República, no somos una isla y no podemos estar ajenos a eso, pero han impactado de forma diferente, pero creo que ahora hay que ir a esa segunda gran etapa, hay que buscar que el mejor programa para la gente sea el empleo, sea la educación, seguir apoyando a los que lo requieren, pero hay que empoderar a la gente y que entremos a esa posibilidad del empleo, por ejemplo. Uno de los temas que ahorita, una cosa que no sería por gran polémica, es la seguridad en la Ciudad de México, ahora tú acabas de decir que eso es el reflejo de lo que ocurre en el país, el jefe de gobierno ha dicho en múltiples ocasiones que no hay inseguridad, que no hay narcotráfico, las luces dispuestran otra cosa, tú aquí en el derecho de responsabilidad se responsabilizarías, en este caso hay jefe de gobierno que no hay, yo creo que más que un asunto de responsabilidades, que además por supuesto están clarísimas, la responsabilidad es indudable para el gobierno federal, eso está claro, eso no lo digo yo, ahí están todos los datos, está desbordada la inseguridad, el tema de la inseguridad no es un asunto específico de la Ciudad de México, en donde sin duda nos pega todavía de forma diferente a como les está pegando en otros estados de la República, pero es a partir de las estrategias fallidas del gobierno federal, eso está claro y entiendo que hemos reconocido que hay una situación importante que atender en materia de seguridad en la ciudad, yo no he escuchado jamás que el gobierno no reconozca en la ciudad que hay que redoblar el esfuerzo en este tema, parece que eso es importante, pero sin dejar de reconocer el impacto que esto tiene desde el gobierno federal. Alejandra, ¿qué estrategias implementarías para combatir al narcotráfico en la ciudad? Bueno, yo lo he comentado ya en diferentes ocasiones, el tema de la inseguridad que es una prioridad, debemos de atenderlo en dos niveles de forma inmediata, uno sin duda tiene que ver con reforzar la capacidad de reacción de nuestra policía, la más grande del país, tenemos que redignificar a la policía, tenemos que pagarles mucho mejor a nuestros policías, equiparlos, capacitarlos, tenemos que recuperar la confianza en nuestra policía, reforzar nuestra capacidad de inteligencia, es muy importante que con tecnología, con capacitación, logremos tener esa posibilidad, esa fuerza, y de manera simultánea, tenemos que ir a la verdadera transformación que está en nuestros niños y en nuestros jóvenes, hay que ir a la recuperación del tejido social, educación, cultura, deporte, en el país en general, no tenemos un hábito del deporte, no tenemos un hábito de cercanía a la cultura, necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes estén blindados en ese sentido, ahí es donde se puede dar el verdadero cambio. Yo creo que es importante que esos temas se aborden, sobre todo en una ciudad como la nuestra, pero me parece que para llegar a ese momento tendríamos que prepararnos también, ¿cómo? blindando de nueva cuenta a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es muy importante que cuando llegues a ese momento y a ese debate, con posibilidades de que esto se abra, pues es porque tengas garantizado que todos los jóvenes estén en la escuela, que los niños estén en la escuela, que haya atención, que no los pongas en una condición aún más vulnerable, hoy no tenemos esa garantía, hoy ves a niños de secundaria que estén con fácil acceso a las drogas, pero además lo más lamentable es cuando los ves cercanos a las drogas que los matan, no estás hablando de los solventes, estás hablando de una serie de cosas que tenemos que garantizar que no se estén dando, antes de llegar a un debate que yo creo que sin duda tiene que ser con un enfoque de salud, no vería otra visión con la que llegáramos a ese debate. Alejandro, nuevamente en el tema de Anaya, hace unos momentos, o desde ayer nos dijo Dante Delgado, ellos rompen con el gobierno federal, va a invitar a los integrantes del frente a hacer lo propio, ¿el PRD pensaría romper relación con el gobierno federal? Entiendo que nosotros estamos teniendo una convocatoria, yo supongo que será el día de hoy, mañana, tendremos que ver cómo va esa convocatoria y seguramente será para discutir este tema. Yo no tengo duda que vamos a actuar en solidaridad, la decisión le corresponde institucionalmente tomarla al presidente del partido, seguramente serán ellos los que nos estarán notificando, pero yo, por supuesto, que creo que tenemos que actuar de manera solidaria ante la embestida burga que se está conociendo, porque, insisto, esto puede ser utilizado para cualquier otro. Alejandra. ¿Es de Ceballos que solo quitarían a Ricardo Anaya muerto, o sea, solo matándolo con los pies por delante para que no sea el candidato, el próximo presidente, dijo Diego Fernández? Pues yo lo veo, yo veo muy firme, lo veo tranquilo a Ricardo Anaya cuando he platicado con él, sí lo veo enojado, por supuesto, yo creo que a cualquiera enoja que le estén dando este trato, pero pues yo lo veo echado para adelante, yo creo que va a estar... ¿A Ricardo Anaya no lo quita? Pues no depende de que alguien lo quiera quitar o no, a Ricardo Anaya lo pusimos, los que integramos el frente, lo pusimos muchos ciudadanos con nuestra participación, nuestra opinión, y por eso es muy importante que no permitamos que hoy se estén dando este tipo de actuaciones. Yo haría un llamado también a la gente de Morena, a que reflexionaran si no están siendo incongruentes, porque nosotros hemos cerrado filas cuando hemos conocido, cuando hemos sabido que han intentado utilizar el aparato, cuando en aquellos tiempos intentaron descalificar a Andrés Manuel, cuando intentaron golpear a muchos con las instituciones, y de manera solidaria hemos acudido a impedir que esto se dé. Me parece que hoy es una incongruencia, que al calor de la conveniencia no estén levantando la voz para impedir que esto se dé. Yo preguntaría qué sucedería si el que estuviera en este caso fuera cualquiera de ellos. ¿Ahora es un llamado para que cierren filas Morena? Pues más que un cierre de filas, a ser congruentes. Yo entiendo que estamos en una contienda, pero lo que no se vale es decir que no se utilicen las instituciones cuando es en contra de ellos, y que se queden cruzados de brazos, y que se queden callados cuando las instituciones se ocupan para golpear a otros contendientes, que a lo mejor no les son cómodos a ellos tampoco. Pero el PRD también participó, por ejemplo, en los casos de Eva Cadena, a pesar de que no se le demostró nada al final. El PRD también utilizó esa compañía de la PGR para atacar. No entiendo cómo... Sí, o sea, el PRD, cuando se asimiló el caso de Eva Cadena, también utilizó eso para demostrar Morena. Me parece que hay una diferencia importante entre sumarte a una crítica y utilizar las instituciones para esto. Entiendo que aquí de lo que estamos hablando es del reconocimiento que se hace de la forma burda en la que se está utilizando la Procuraduría. Si nos quedaba alguna duda, la presentación del video de ayer por la propia Procuraduría es la señal más clara de que está participando con un interés político. Imagínense que cuando llegues a cualquier situación, a una institución que se dedica a garantizarte seguridad, justicia, resulta que ya no tienes la certeza de que no esté siendo grabado, de que no te estén filmando cuando estás diciendo oiga, vengo a denunciar que me pasó esto. ¿Con qué confianza vas a llegar a decirle a alguien oiga, me acaban de amenazar? No hay manera, no es solamente un asunto que le pegue, en este caso, a un contendiente. Es un asunto que le puede pasar a cualquier ciudadano. Entonces creo que eso es lo lamentable y eso es a lo que me refiero cuando digo que la gente de Morena debiera de estar atendiendo también este asunto. ¿Confías en el INE, que ahora es quien va a contar la elección de jefatura de gobierno? Pues yo siempre me he pronunciado a favor de las instituciones, yo soy una mujer de leyes y de instituciones y a todos nos conviene que esas instituciones pues cumplan con sus objetivos. Hoy el INE es una de las instituciones caras, importantes del país y lo que esperaríamos es que sí, que efectivamente cumpla con su objetivo, ojalá que sí lo hagan. ¿No ven algún problema de que por un lado el INE cuenta de esta elección, de jefe de gobierno, del instituto local, de las alcaldías, que en algún momento surja algún conflicto? Ojalá que no. Nosotros estamos trabajando para ganar con muchos votos, estamos trabajando para ser congruentes y que no quede duda de la voluntad de la ciudadanía y ojalá que ese sea el objetivo de todos los que vamos a esta contienda. A todos nos conviene que haya un árbitro legitimado. A propósito de instituciones, en el Tribunal Electoral del Proyecto Nacional reiteró que Claudia Sheinbaum no incurrió en actos anticipados de campaña en el evento de la revolución, que no nos da la revolución. ¿Qué opinión se merece? ¿Qué dijo? No te escuché. El Tribunal reiteró que Claudia Sheinbaum no incurrió en actos anticipados de campaña en el evento de revolución, porque ya había determinado el Tribunal de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, yo he sido siempre respetuosa de ese tipo de determinaciones, eso no quiere decir que no tenga mi opinión y me parece que la forma en la que han burlado a la autoridad pues ha sido burda, ha sido evidente, pero si la autoridad cree que es así como se van a legitimar y a fortalecer en confianza, pues es una decisión que están tomando ellos, ¿no? Pero lo que vimos, pues lo vimos todos los ciudadanos, todo mundo sabe de... No hay una sola persona que le dé credibilidad a estas cosas que anduvieron haciendo, no solamente en ese acto, sino me refiero a estas modalidades de coordinadores generales, de no sé qué, que en cuestión de semanas se convirtieron en candidatos todos, ¿no? Bueno, precandidatos y luego candidatos. Esta simulación de tener a una persona que fue a una contienda y que nunca en la vida existió, nunca hizo campaña y después salió declinando y todo ese tipo de cosas, pues son simulaciones burdas, ¿no? Pero si la autoridad dice que es así como se fortalece su decisión, su legitimidad, adelante, con eso. No, la respeto, pero no la comparto, evidentemente. Ante este panorama que cierta parte del electorado tiene la idea de que el perro de Morena sea uno mismo, por lo menos vemos que van a llegar al menos tres independientes, se suma a la publicación Carpinteiro, se suma a Juan Rascón, ¿crees que tengan alguna posibilidad de fragmentar el poco esta diferencia de los que necesitan un perro de Morena, que parece que va a ser la mínima? Y, pues, ¿qué opinión te merece la persona de estos tres candidatos? Bueno, yo creo que es parte de un proceso democrático que están en su derecho, pero me parece que de manera seria la contienda estará entre dos colectivos. Eso está claro, no lo digo yo, ahí están las mediciones, ahí están las realidades. Y sin descalificar a nadie, bueno, pues, para mí está clara la competencia, la competencia es con Andrés Manuel y es en esa contienda donde nosotros vamos a estar trabajando para generarle a la ciudadanía pues las razones por las que les va a ser más conveniente el darnos su confianza. Ese va a ser nuestro objetivo, nuestro empenso. Para redondir esta idea del problema de la violencia en la ciudad, el equipo que estás armando, ¿estás considerando a algunos integrantes del actual gobierno de Miguel Ángel Mancera? Y no solo me refiero al tema de seguridad, de la economía, ¿estás considerando a fiaturas claves que han funcionado Mancera para incorporarlos en tu equipo? Ya verán, les vamos a ir dando a conocer a algunos integrantes del equipo. ¡Gracias!